Hola que tal mis amigos y seguidores de Argy Farándula, les comento que como todos sabemos Shakira atravesó un complejo y doloroso 2022 luego de tomar la decisión de separarse de Gerard Piqué tras una relación de casi 12 años y dos hijos que fueron fruto del amor que se profesaron Sasa y Milan de 8 y 10 años respectivamente ambos tomaron caminos diferentes atravesando altos y bajos en los siguientes meses hasta el presente con un nuevo renacer la cantante se impulsó en la música de nuevo y enamoró una vez más a sus fieles seguidores quienes la apoyaron en su nueva etapa como artista de hecho fue tal la acogida que la colombiana cautivó y logró situar dos de sus temas nuevos en Spotify ocupando los primeros lugares por un largo tiempo recientemente la barranquillera concedió una entrevista a la revista People en la que abrió su corazón y respondió algunas preguntas relacionadas con la realidad que atravesó la cantante fue enfática en que lo más importante en su vida son sus hijos a quienes quiere sacar adelante tras la turbulenta faceta que lidiaron así como también sus amigos padres y los fans quienes la hacen fuerte y tienen un papel de defensa en su día a día lo anterior desató la reacción de la presentadora española Susana Griso quien a través de su programa Espejo Público reseñado por el Nacional de Cataluña precisamente abofeteó con sus palabras a Shakira pidiéndole que se dejara de victimismos así como le recordó que no es la primera ni la última mujer en atravesar una ruptura amorosa oye a mí que me perdone pero es que parece la única mujer en el mundo que se ha separado de verdad esto no es dolor es decir hay cosas mucho más dolorosas que una separación y en cualquier caso en fin ella tiene parte de culpa en haberlo hecho tan público es que parece la primera que le pasa sin duda las palabras de la conductora han desatado todo tipo de reacciones y comentarios donde algunos le dan la razón a lo que dice la catalana pero los más fieles seguidores de la cantante han manifestado su enfado e indignación periodistas mediocres claro que Shakira no es la única mujer que ha sufrido pero bien que de su vida y del dolor que ella ha hecho público ustedes comen hasta a ustedes les da de comer Shakira y quizás no es la única que se ha separado ni la única a la que han engañado pero ha sido capaz de ponerlo en palabras de gritarlo al mundo de mostrar su vulnerabilidad y a la vez su resiliencia y de poder cantar lo que otras mujeres han tenido que callar por vergüenza son los mensajes que más destacan en redes sociales qué piensas déjame saber tus comentarios qué piensas déjame saber tus comentarios qué piensas déjame saber tus comentarios